además ha batido todos los récords el presidente, es el gobierno más asesino de toda la historia no solo por los más de 200 mil muertos que va a entregar por la política de abrazos no balazos casi un millón de muertos por la irresponsabilidad en el combate a la pandemia falta de medicinas para los niños con cáncer para las madres con cáncer o sea, es criminal la actuación del gobierno de la república es el único gobierno que ha destruido el sistema de salud dos veces destruyó el seguro popular y también destruyó el Insabi el Insabi que él creó para sustituir al seguro popular como no funcionó lo desapareció pero no solo desapareció el Insabi desapareció los miles de millones de pesos que tenía ese programa que nadie sabe dónde quedaron y hoy inventó como muchas de las cosas que hace el presidente de la república el IMSS bienestar que es un total fracaso este sistema de salud hay que recuperarlo hacerlo aceptable a partir del triunfo de Xochitl y Galvez el próximo 2 de junio y a eso se ha comprometido Xochitl también y por eso creo creo y estoy apoyándola en este trayecto en este transcurso de seis semanas rumbo a las elecciones federales y no se ha comprometido Xochitl y no se ha comprometido Xochitl en este trayecto de la república